Bueno, vamos a hablar entonces ahora de mi favorito. Es Messi, que ustedes saben que ya anunciaron que llega el Inter Miami y el precio de los boletos, señores, eso se ha vuelto... Eso está color de hormiga brava, eso se disparó. Bueno, resulta que en el portal TikTok los precios de los boletos más baratos antes de que se anunciara la llegada de Leo Messi eran 29 dólares y ahora están subiendo cada hora. Ya van como por 700 dólares los más baratos y sobrepasan, yo vi hasta como 9 mil dólares en una de las noticias. Decía, ¿están dispuestas a pagar eso? No. ¿Qué dice? Digo, ¿cuánto le dan? Yo le doy a Messi un 5 porque acabo de leer todos los beneficios que tiene el contrato de Messi con la Inter y creo que es el fichaje más alto en los 27 años de la MLS. Y una de las cosas que incluye el contrato también es que podría ser beneficiado por las ganancias del equipo. O sea, sería como dueño por un porcentaje del equipo. Así que le doy un 5 por el buen paso que dio. 5 a Messi, 5 a Messi. Por supuesto, estamos felices de que esté en la ciudad de Miami, pero yo sí creo que los boletos tienen que permanecer en un precio accesible para que la gente, los niños, la gente de familia pueda ir. Así que a los precios le doy un 1. Pero Mirka no dice que fuera los precios. No, pero yo no se los estoy dando a Messi. Te doy 5, Mirka, te doy 5. El 5 se lo di a Messi, el 1 se lo di a los boletos. Yo te doy todo esto por aquí, muy bueno, Mirka. Mire, chicas, ustedes ya se enfocaron en lo maravilloso que está pasando, el momento que está pasando Messi. Yo me voy completamente para los de los boletos. 1, 0, tache, tache, triple tache. ¿Saben por qué? Porque no es justo que pongan los boletos a un precio, luego los revendan. Eso también está pasando en los conciertos. Y yo creo que debe haber regulación para todo esto, porque al final de cuentas siempre decimos que los afectados somos el público. Nosotros, especialmente. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, y yo le voy a dar un 5 a Messi, bienvenido. Ay, chichi. Va a traer mucho turismo. Creo que también va a ayudar para el próximo mundial con los patrocinadores que van a estar dispuestos, tú sabes, a dar más dinerito para nuestra ciudad. Y nosotras que vivimos en la ciudad de Miami, tal vez nos paguen más también. Ay, Mirka, qué buena idea. Mirka, gobernadora. Mirka, sí, Mirka. Bueno.